Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bueno a todos, bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas. ¿Qué cojones está pasando con las criptos? Algo que más o menos ya se veía venir. Todo lo que no sube, baja y todo lo que no baja, sube. Y en este caso, como las criptos no subían, pues bajaban. Fijaos. Invesor cripto contándole a su mujer que Bitcoin ha caído a los 50.000 y ha vuelto a perder todos sus ahorros. Esto es algo que ha pasado. ¿Qué significa? Rotura de los soportes, que eran los 56.000, ha caído a 54.000. ¿Vale? Rotura del soporte. Aquí lo tenemos. Limpieza de posiciones largas. El stop estaba aquí en 56.400. Ha caído hasta los 53.600. Ha caído 3.000 dólares. Limpieza de todos los que estaban largos. Y apalancados. Apalancados mucho. ¿Vale? No apalancados poco, ¿no? Sino apalancados mucho. A eso se los ha llevado por delante. Que era un poco la situación que ha pasado. Entonces, bueno. Ha habido limpieza. Señor Justin Sands se ofrece para comprar todo el Bitcoin del gobierno de Mali y de Estados Unidos, del gobierno americano, que están vendiendo. Ahora veremos el tema. Hemos llegado a los 53.000. Fijaos. Aquí nos da el gráfico. Esta es una media de los... ¿Dónde es esta media? ¿Qué media es esta? ¿Vale? Hemos llegado a este nivel mínimo. ¿Qué tamaño tiene todo el mundo con colocar los gráficos logarítmicos? Al final, más sencillo, los gráficos normales. Pero bueno, aquí se han vendido. El gobierno americano está vendiendo. El gobierno alemán está vendiendo. Están vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y claro, como los tíos saben que están vendiendo, pues... O sea, fijaos. El gobierno alemán y el gobierno americano están vendiendo. Y luego dice, se han vendido un día festivo en Estados Unidos donde no podría haber mucho volumen de compra americano. El 4 de julio. ¿Vale? Entonces, qué casualidad que en estos días de festivo se hacen 20. Aquí tenemos la media de 50 semanas. La media móvil exponencial de 50 semanas. A ver, nosotros ya vemos bastante claro el soporte. Es decir, no esperábamos que cayera tanto, pero lo vemos relativamente claro para que al menos empiece un rebote. Pero bueno, es interesante. Vamos a hacer una reflexión más. Aquí dicen, por ejemplo, es tiempo de cortos. Yo nunca me suelo poner cortos en Bitcoin y Ethereum por fundamentales. Para cortos me busco cualquier otra altcoin. Con lo cual no necesito cortos en Bitcoin ni cortos en Ethereum. Cortos en Solana, cortos en Polkadot, cortos en XRP, cortos en cualquiera de ellas. De las que están por debajo de Bitcoin y Ethereum. ¿Vale? Si se pierde los 50.000, se conformará un mercado bajista de 5 o 6 meses. Posiblemente es lo que estén buscando las grandes empresas mineras y las grandes ballenas. Y eso tampoco nos estallaría. ¿Vale? Así que eso es una cosa bastante interesante. Luego queremos ver... Porque he visto una que me ha gustado mucho. A ver si la encuentro. Un segundo. Es muy interesante porque nos dice que cada uno de vosotros tendríamos que hacernos una pregunta. En un mercado tan matimbulado como el cripto, las ballenas, los market makers, las grandes fortunas, los fondos... Hacen y deshacen, merece perpetuarse en el tiempo. ¿Vale? Es su existencia. Estamos creando un monstruo. Es sostenible. Evidentemente, con miles de criptomonedas no y es bastante poco sostenible. Pero dice, desarrollemos un plan B. Desarrollamos un plan B en el sentido de que busquemos otras alternativas. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Desarrollando a nuestros propios activos. Dice, vale, tengo Bitcoin, tengo Ethereum... Pero fuera parte de eso hay algo más. ¿Merece la pena desarrollar tus propios activos? Pues yo creo que estamos en ese sentido. Hay que desarrollarse sus propios activos. ¿Para qué? Pues para tener claro que tienes un poco un cierto control de esos activos. Pues realmente, ahora, merece la pena controlar ese tipo de activos. O sea, tener un cierto control. ¿Qué es lo que está afectando a Bitcoin? Pues aquí lo tenemos. La liquidación de MTBOS, la liquidación de Estados Unidos y Alemania, las selecciones americanas, los pagos de FTX y los ETFs. Pues eso es algo bastante interesante. ¿Qué significa? Pues que hay ventas en el mercado. Que hay un montón de posts que nos cuentan historias, que nos da un poco igual. Hay un montón de ventas en el mercado. Y nosotros, ¿qué coño hacen? Si vemos aquí un gráfico. Al gráfico, digamos, semanal. ¿Vale? Hemos llegado a las zonas de soporte. De RSI. Estamos en las zonas de soporte de RSI. Vamos a irnos a los históricos. A ver a dónde coño estamos. Y estamos en cerca de los niveles que en su momento eran claves, que eran los 53.000. ¿Vale? Esta zona de 53.000, que es este máximo de agosto del 21, que son estos máximos de diciembre del 21, que son estos máximos de febrero del 24. En teoría, esto es en gráfico semanal. En gráfico diario, les quiero contar cómo estamos en sobre. Entonces, desde nuestro punto de vista, ya tocaría, si no comprar, porque a lo mejor dices, hombre, es que nos da un poco de miedo hasta que no veamos una estructura de velas verdes. Si no toca comprar, toca practicar, toca estar ya pendiente de entrar. O sea, ¿qué sería fantástico? Nosotros ya hemos empezado a comprar. Es decir, nosotros con esta rotura y esta caída, la zona de los 53.000, hemos empezado a comprar de nuevo. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que esta zona que tenemos aquí sea una zona de acumulación. Es decir, que esta sea una zona de acumulación. Todo lo que esté entre 50 y 56 o 56 y medio, 57, es una zona de acumulación, de entrada. ¿Vale? Entonces, por lo menos ir comprando poquito y, ojo, con un apalancamiento 1 a 4. ¿Qué significa un apalancamiento 1 a 4? Que el stop lo tenemos debajo de los 40.000 dólares. O sea, buscando un apalancamiento 1 a 3 con stop debajo de los 40.000. Y el objetivo por arriba es volver a máximos. Con lo cual, estamos comprando 55 con objetivo 74 y stop debajo de 40.000. Esto es lo que estamos haciendo. Comprar entre 50 y 57 con stop debajo de 40 y objetivo llegar a máximos de 74.000. Esto es nuestro tal. ¿Vale? Lo estamos haciendo en Wix, que es un sitio bastante sensato. Lo piden KIC y se puede apalancar uno y se pueden hacer cosas bastante interesantes. Pues nada, aguantar esta corrección y empezar a entrar promediando tranquilamente. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.